Hola amigos de Youtube, soy Camilo110 y estamos en un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy traigo un vídeo un poco peculiar donde les mostraré 4 bromas que le pueden hacer al ordenador de un amigo o cualquier persona. La primera consiste en volverle loco el teclado haciéndole imposible escribir algo por medio del comando que les mostraré a continuación. Lo hacen en un blog de notas y cambian la extensión de TXT a VBS. La segunda broma consiste en crear un anuncio falso de virus pidiéndole reintalar su sistema operativo por medio del siguiente comando. Esta broma es inofensiva, por lo que no causará daños en el ordenador. La tercera broma consiste en cambiar el escritorio, primero toman una captura de pantalla al escritorio normal, la guardan y la ponen como fondo de pantalla, ahora ocultan los iconos de escritorio. Incunado llegue su amigo e intente acceder a alguno de estos archivos no podrá ya que está dando clic sobre el fondo de pantalla. La última broma consiste en dejar inservible el ordenador eliminando la carpeta System32 la cual contiene todos los archivos DLL del ordenador. Para hacer esta broma sigan el siguiente comando. ¡Gracias! 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 Cuando haya terminado de eliminar la carpeta reinicie en el ordenador y quedara mostrando la pantalla azul de la muerte o pedirá que se ponga en la bandeja de CD un disco con una imagen del sistema. Espero que les haya gustado el vídeo, dejen su me gusta y no olviden suscribirse al canal.